La salvación ofrecida a los pobres Entonces a todos, a los que necesitan verdaderamente Recuerden que la palabra sofonías o el nombre sofonías quiere decir Safón ya, Safón quiere decir el norte, ya quiere decir llave Entonces Upea dice llave es mi norte Hoy podemos utilizar con otra palabra, hoy nosotros podemos decir el famoso GPS Llave es mi GPS, Upea Cuál es ese puntito rojito que está ahí hacia donde me estoy dirigiendo Que me indicará el camino y el sendero, cómo tendré que caminar para llegar a Dios Y si me desvío del sendero, el Señor de nuevo me acomodará ese camino para llegar hasta Él Safón ya, Sofonías nos dice Hay de la ciudad rebelde, manchada y opresora No obedeció ni escatimó, no confiaba en el Señor, ni acudía a Dios Entonces purificaré los labios de los pueblos Para que invoquen todos el nombre del Señor y le sirvan de común acuerdo Desde allá de los ríos de Etiopía, de la dispersión, los que me rezan me traerán ofrendas Y así sucesivamente Safón ya, entonces queridos hermanos, hoy nos invita a organizar, a mirar, a enderezar nuestros senderos Estamos en esta tercera semana del tiempo de adviento Y entonces apuntamos nuestro Safón, nuestro norte Y nuestro norte es Yahvé Por lo tanto Sofonías nos dice eso Enderecemos el camino Enderecemos nuestro GPS Eso nos dará la felicidad y la alegría Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén